Dispensador de carretas, ¿qué mierda es esta? Tú le das al botón y te sale una carretilla Luego la carretilla la pones en el rail Juárez Y te lleva pues al otro lado ¿Quieres probar suerte en el camino de la gloria? Si llegas al final te da un diamante Las reglas son sencillas Puedes saltar si quieres, puedes saltar Pero no puedes poner bloques No se ha jodido Madre mía, que va... El camino de la gloria Uy, corre, 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 corre Cabrón, que se lo ha pasado Que se lo ha pasado Diamantito, ¿cómo se abre esto? Con el click derecho ¿Qué me ha tirado? Oye, que tengo armadura nueva, no me jodáis En serio, ¿quién coño me ha empujado? Un zombie El zombie, dale Me cago en vuestra leche, joder ¿Para eso me hago una armadura? Para que me queme un zombie El autobox Y encima se ha robado Me la adaptas por culpa Mira, si es que estáis mis cosas y no las puedo coger No, 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 no Otro psycho vamos a casa que se está llegando enemigos no tenemos ni armaduras ni armas como te voy a quitar cinco corazones de un hostiazo igual es que tienes hambre y se te va bajando que tienes que conseguir comida que si mira a la derecha de los corazones tienes unos muslitos mira coge el hueso coge el hueso que tengo un corazón hijo de puta eso es que tienes hambre con la contraria lo hemos jodido esto con piedras esto en un momento huibo se ha bañado creo que estoy aquí pero que ya no hay más escaleras no se ha jodido que me habéis cerrado hijos de puta haz un teleport que no me disparéis pues cava cava la piedra cabrón me he quedado me he quedado me he quedado me he quedado que me he quedado creo que vengo el de hermano en casa lo he ido por ahí cabrón cabrón me he quedado sin flechas has tenido suerte bueno pues aparcamos este server y voy a crear uno nuevo vale os voy a tirar dos minutos si pero hay que ir a pero guarda el mapa si 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 no le voy a el mapa no le voy a no le voy a tirar